Gabriel, tema dos hemos superado los primeros cuatro episodios del primer tema y ahora pasamos al tema número dos que no está muy divorciado y valga esa palabra de la anterior acuerdos patrimoniales en las relaciones sentimentales ¿qué podemos hablar de eso? Bueno, bastante evidentemente haciendo referencia a lo que conocemos aquí en Venezuela las capitulaciones, pero ahora nos preguntamos, las capitulaciones realmente son un reflejo de la intención de las partes cuando van a casarse ¿solamente abarcan aspectos patrimoniales o hay otra cosa detrás? Bueno, eso va de la línea de lo que hemos venido hablando sobre las distintas consecuencias que se generan con esas relaciones sentimentales gámicas, como las he llamado es decir, dos personas llegan a un momento en la cual esa cercanía sentimental los hacen, digamos tener una propensión a la exclusividad y la permanencia o perpetuidad pero eso no lleva necesariamente la obligación patrimonial per se la de socorrerse, etcétera entonces es importante porque yo soy un un gran llámalo si quieres luchador por la libertad y una de las luchas por la libertad es tú no puedes asumir o puedes aceptar consecuencias jurídicas de las cuales tú no has aceptado libremente y la ley te pone que bueno si dos personas viven juntas o se casan obligatoriamente se genera algo muy perverso que digo yo es la comunidad de bienes entonces esos efectos patrimoniales hacen que la gente piense hasta dos veces unirse o no ¿cómo pudiéramos abordar esto? porque a lo largo de estos cuatro capítulos que conforman el tema dos vamos a ir analizándolo y vamos a hablar de manera general sobre los efectos patrimoniales y los acuerdos patrimoniales bueno en principio y bueno creo que en primer lugar hay que hablar de bajo qué escenario se pueden hacer estos acuerdos patrimoniales en el capítulo pasado en el tema uno perdón en el tema uno habíamos hablado de ok sí las capitulaciones matrimoniales es decir va de la mano a la institución del matrimonio y en el tema uno hicimos una dejamos una interrogante en el aire que es ¿qué ocurre si en un noviazgo normal común y corriente se hace un acuerdo innominado sobre cómo van a tratar los bienes que pueden adquirir en común o sea sí cierto una comunidad ordinaria bienes y obligaciones por supuesto se forma una comunidad ordinaria pero es un contrato innominado yo jamás lo he visto jamás lo he visto pero por qué no hacerlo y consensual en el sentido en el sentido de que mira así vas a tener una forma de que contrato de novio uno contrato de novio dos esto es con este alcance con el otro alcance nuevamente la voluntad de las partes como generador de obligaciones en este caso por supuesto contractuales pero habría que definir qué es el noviazgo también el noviazgo tiene entonces vocación matrimonial como para poderla poner en esa misma línea de digamos el clausulado que desarrolla ese régimen de comunidad o capitulaciones así es de hecho a propósito de este tema de la voluntad de las partes yo siempre he puesto en duda a raíz de casos particulares que he visto yo siempre he puesto en duda de que realmente la celebración de capitulaciones matrimoniales vaya de la mano del mismo consentimiento que tienes tú al celebrar el matrimonio porque se ha utilizado la celebración de reis de perdón de estas capitulaciones matrimoniales a pesar del matrimonio de la celebración del matrimonio para entonces formar una comunidad ordinaria pero hacer alguna una tramoya para hacerse de la fuerza de la propiedad yo lo he visto se utiliza como herramienta extorsiva de uno de los bueno en este caso serían cónyuges porque estamos hablando ya de dentro del matrimonio como tal de hacerse de un patrimonio que no le corresponde es más estaríamos dentro de una por supuesto estamos salvando digamos la etiqueta pero no es muy distinto a la idea a la noción de enriquecimiento sin causa a cuenta de que tú eres propietario de la mitad de otros de los bienes de otra persona exacto entonces realmente va de la mano es el mismo consentimiento el del matrimonio y el de la comunidad perdón y el de las capitulaciones matrimoniales en principio sí pero cuando se va a la práctica pareciera que no porque uno ve algo totalmente distinto entonces volvemos a lo que tú también dices porque no permitir a las personas normar su vida como ellos quieran porque ah bueno ahora sí tú podrías decir bueno pero es que eso fue voluntad de las partes no pero entonces cuando tienes capitulaciones después tienes cinco demandas de simulación etcétera etcétera nulidad por aquí y al final no se logra realmente el objetivo que pareciera que quisiera la ley yo he tenido yo he tenido una idea de hace mucho tiempo y te la voy a expresar aquí a ver qué piensas tú yo creo que digámoslo el problema es la creación porque la comunidad es ficticia o sea la generación de una comunidad como es la comunidad matrimonial y luego digamos a los distintos tipos de relaciones es una ficción legal porque estás creándola donde nadie está la creaste la sacaste de un sombrero porque nosotros vamos a tener consecuencias con los concubinatos y por supuesto la litigiosidad que va a generar eso ¿qué has pensado tú sobre eso? Mira es que yo la verdad es que mi percepción cambió mucho desde una conversación que tuvimos incluso cuando me mencionaste este pacto civil de solidaridad francés que no me lo saco de la cabeza incluso estoy haciendo un trabajo relacionado con eso que como bien te comenté y la verdad es que mira es un escenario totalmente distinto un escenario totalmente atípico con repercusiones internacionales que de eso hablaremos en otro capítulo pero pero si es importante entonces porque hace el que el derecho sea menos costoso y ahí estaríamos entrando en análisis económico del derecho pero eso va a ser otro de los temas que vamos a tratar espero que hayan quedado con las dudas suficientes como para que vayan al otro capítulo chau